No me importa lo que digan, lo que piensen de mi vida Todos ustedes son igual, por eso soy un individual Yo no me voy a conformar, me quiero avanzar hacia atrás Yo no me voy a conformar como tú Yo no me voy a conformar, me quiero avanzar hacia atrás Yo no me voy a conformar como tú No necesito tu dinero, tu opresión no está de nuevo Yo no necesito nada de eso, nada de eso, nada de eso Yo no me voy a conformar, me quiero avanzar hacia atrás Yo no me voy a conformar como tú Yo no me voy a conformar, me quiero avanzar hacia atrás Yo no me voy a conformar como tú Yo no me voy a conformar, me quiero avanzar hacia atrás Yo no me voy a conformar como tú Yo no me voy a conformar, me quiero avanzar hacia atrás Yo no me voy a conformar como tú Y no me voy a 나오면 como tú Yo no me voy a conformar, me quiero avanzar hacia atrás